de exhibir lo mejor de sus productos. El festival contará una gran variedad de productos como son quesos naturales, asaderos en sus diversas formas de producción como podemos ver aquí en la mesa, asadero en tortilla, tepieza, en chile jalapeño y diversas formas de producción que tienen nuestros amadenses. Esta edición, además de difundir lo que es nuestro más característico producto que es el asadero, contará con una sección de gastronomía donde podrán degustarse asaderos y su cocina regional. En el marco de esta feria se realizará una feria gastronómica, así como un concurso de degustación de cacerías en el que participarán toda la industria agroindustrial de Ahmada y sus visitantes.